...todo el tiempo. Salsa, bachata, merengue, mucha música. Bueno, definitivamente, aquí estamos, señoras y señores, a todo ritmo, todo el tiempo, desde hoy celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y yo quiero, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha amistad, saludar a una distinguida señora que nos ha atendido, como dicen, la alfombra de la amistad y la protección aquí en la Florida, doña Lorena de Leonardo, administradora general de Villú, que está también, bueno, está con nosotros hoy por acá, acompañando a su divo, el señor Nelson Leonardo. Fíjate cómo se le pone la piel. Está bien, está bien eso. Hoy tenemos un programa súper especial, ya confirmado, en nuestra nueva sección, lo que está caliente en el ambiente, tendremos en el día de hoy un filete de invitados, directamente en vivo desde Cali, Colombia. Tenemos una entrevista exclusiva para nuestro programa con Willy García, son de Cali. Él lo tendremos por aquí en nuestra sección, y estaremos haciéndole varias preguntitas, el cual los oyentes estarán muy interesados en saber lo que va a contestar. Bueno, pero también, señores, nos alegra que los cubanos se están integrando a este escape, porque el fin de semana ellos también hacen lo que les da la gana. Así que bienvenido, José García y su esposa Jenny Orozco, cubanos que están con nosotros a todo ritmo, todo el tiempo. ¡Dímelo! Tenemos unos saluditos muy especiales en el día de hoy. Ya estamos repletos de muchos saludos, iremoslos dándolos en el transcurso del programa. Pero vamos a dar unos muy especiales desde Homestead. Oye, ¿dónde estás, porfi? Desde Homestead, Polo, mi gran amigo, en sintonía siempre con el programa. También Manny, Carol, Charon y Junior Paredes en North Miami. También está en sintonía desde Alapata. Bueno, yo estoy en problema. Ya que el Inmedrano está en sintonía desde Alapata. Bueno, pues felicidades a ella y a todas las damas. También quiero saludar a Dorca Batute, doña Lola, la esposa del DJ Hat, el hombre que suple la música a todo ritmo, todo el tiempo, Ramón Comas, que ahora veo que se identifica en su móvil como José. Recuerden también los teléfonos en cabina 305-541-2400 o a través de CadenaAzul.com. Bueno, definitivamente yo quiero decir que también Nelson me hablaba de tendremos concurso hoy. Más que concursos, regalos. Solo hay que ponerse en comunicación. Bueno, acuérdate que esta ha sido la semana completa del amor. Viernes, sábado, domingo y lunes que es mañana, que es el día de San Valentín. También tendremos rifas de parte de Bijuba y Cana. También tendremos las rifas del Lago Dollar Wireless, que estará rifando una cartera a todos sus oyentes. Y desea Dollar Store en Miami Garden, que estará también rifando un sec de collar y brazalete. Más adelante estaremos, ya les dimos los números, nuevamente 305-541-2400 en cabina. Joey Ray estará contestando y nos dará más adelante los nombres de las personas que son los agraciados para estos premios. Bueno, felizmente continúa deslizándose por la pista de la alegría, a todo ritmo, todo el tiempo. Y vamos ahora con más música. Arranca Jorge Luis. ¡Hecho! ¡Joder, que salga hoy! A todo ritmo, todo el tiempo. Eso. ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Párate, para que salga clavada! Joey, párate, estamos llenos. ¡Vamos, Joey! ¡Hey! Jorge Luis Barbas. ¡Heje! ¡Heje! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Ey, mi madre! ¡El mundo! jajaja 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 ahí me di cheli